...de inspección y supervisión en nuestra provincia. En los últimos días han sido detectadas varias violaciones en el sistema de comercio, gastronomía, en los diferentes municipios de la provincia. Héctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yonel, a todos los presentes en el estudio y a todo el pueblo de Granma. Bueno, como usted decía, nosotros a partir de la información que dimos la semana pasada, hemos seguido trabajando los dos temas fundamentales, o sea, el enfrentamiento al cumplimiento, o sea, el incumplimiento más bien de las medidas indicadas para combatir la pandemia y también el enfrentamiento a las violaciones que tienen que ver con precios. Y en este caso tenemos un número importante de violaciones de precios especulativos y abusivos que vamos a hacer alusión en los diferentes municipios. Te comento que en esta última semana, o sea, la información desde el miércoles pasado hasta esto, o sea, jueves hasta ayer, se han aplicado en la provincia un total de 21 multas al sector no estatal con un importe de 42.000 pesos, esto tipificado en el decreto 357 a partir de las diferentes violaciones de precios, repito, de este tema. Ahora, en el sector no estatal se ha tenido que aplicar hasta en este periodo 10 multas en el sector no estatal por el decreto 30 a partir de aplicación de precios abusivos y especulativos que, como se expliqué la semana pasada, cuando se detecten personas que son del sector no estatal, que lo que estaba tipificado el 357, pero que se aplique en precios especulativos o abusivos, estamos en la obligación de aplicar el decreto 30 que tipifica multas entre 8.000 y 10.000 pesos y que más adelante los vamos a informar en qué municipios hemos tenido que evaluar esto. Ahora, en el sector estatal se han aplicado un total de 16 multas con una cuantía de 80.000 pesos, ha ido también subiendo el nivel de multas en el sector estatal y, como decía al inicio, hemos trabajado también el decreto 31 y hasta en este corto periodo de tiempo hemos aplicado 319 multas del decreto 31 con un importe de 638.000 pesos. Este es un tema que lo seguimos trabajando en el municipio de Bayamo, sobre todo con la principal problemática. Tenemos cinco grupos de trabajo que están trabajando a diferentes horas del día y de la noche y no para. Yo puedo decir que todavía hay indisciplina en el municipio de Bayamo, que es el que más reitera las multas, de las violaciones que vamos a comentar a continuación. Ahora, ya por municipio, en el caso del río Cauto, en el sector no estatal se detectó allí venta ilegal de ron y venta de cebolla a 25 pesos cuando la cebolla está topada a 15 pesos. En estos dos casos se han aplicado los precios abusivos y especulativos que mencionaba anteriormente. En el caso del sector estatal, en el propio río Cauto, en la unidad 4131 del Salado, bueno, ahí se detectó un faltante de efectivo en esa unidad de 200 pesos con 4 centavos y en el Yarel, la pizarra informativa desactualizada de varios productos. Como he explicado en otras ocasiones, el no tener las pizarras con los precios y demás es la primera condición para que después se violen esto. En el caso de la unidad del Faro, mantenía la documentación primaria totalmente desactualizada por varios días. Y en la cafetería Birama, en el momento de la impresión, se comprobó que se les robaba a un cliente 3,19 kilogramos de pollo. Ahí estábamos hablando con Alberto, decía que a lo mejor es gallina, pero el producto que se estaba vendiendo allí, sea gallina o sea pollo, no hay ninguna justificación para que no se le entregue completo a las personas. En Cautocristo, en el sector no estatal, bueno, se detectó ahí una venta de cebollos en 150 gramos a 15 pesos. O sea, ahí también se aplicó un precio abusivo con una multa de 10.000 pesos. Comentar que todas las multas que se están aplicando por precios abusivos y especulativos, la cuantía es de 10.000 pesos. Ya eso lo acordamos en la provincia y todos los territorios están aplicando de esa manera. En el caso de Jiguaní, en el sector no estatal, una alteración del plátano burro, que se vendía a 15 pesos, ahí se decomisaron, 46 kilogramos quintales de plátano y se le vendieron entonces a la población al precio legalmente establecido. Y en el sector estatal, ahí en Jiguaní, bueno, en el comedor obrero de la UB de construcción, elaboración de potaje y chícharo sin ningún tipo de calidad. Aquí en el municipio de Bayamo, en el sector no estatal, las siguientes violaciones. Bueno, venta ilegal de pepino, o sea, estoy hablando de pepino de ron, esto de dos litros, se cogió comercializando pepino a 300 y a 350 pesos aquí en el municipio de Bayamo. También venta de maquinillas, hilo para cocer, caramelo, y a ambos se le aplicó los precios especulativos que hacían mención anteriormente. Precios especulativos en la venta del arroz. Estos casos fueron detados, el arroz se está vendiendo a 60 pesos la libra aquí en Bayamo. Y ayer, nuevamente, que lo planteé la semana pasada, se cogió un trabajador por cuenta propia vendiendo el cigarro a 100 pesos la cajetilla. Nosotros explicar que en el caso de los trabajadores por cuenta propia, todos estos casos que se cojan con precios abusivos, se le va a retirar la patente definitivamente. Y llamar la atención porque la modalidad que está dando es que ponen ayudante y entonces el ayudante se equivocó. El titular tiene la obligación de controlar que no se violan los precios que están legalmente establecidos y en esto llamamos la atención porque se va a seguir siendo riguroso con estas medidas. Ahora, en Bayamo, en el mercado, en el sector estatal, que aquí hay varios compañeros, en el mercado ideal de Rosa la Vallamesa, se recibieron dos denuncias. Esto fue, lo trabajamos a partir de dos denuncias que hizo la población. En la primera fue comprobada que la dependienta en la venta de Miragur le robaba ahí a la clienta que se quejó un litro de este producto. se verificó, se le aplicaron multas de 8 mil pesos a las responsables, pero en el día de ayer volvimos a recibir una queja de este mercado y se comprobó que varios trabajadores de ese mercado puestos de acuerdo allí, a los cuales se recibieron multas por la misma cuantía que expliqué anteriormente, en ese mercado desviaron a una casa particular tres tanquetas de Miragur. Por lo tanto, además de las multas que aplicamos, nosotros vamos a solicitar las medidas disciplinarias porque además estos son hechos que pueden ser constitutivos de delito en un momento determinado. Por la cuantía y el valor decidimos aplicar las multas y solicitar las medidas, pero estos son hechos que pueden ser constitutivos de delito y que las administraciones tienen que tomar parte en el asunto porque realmente son cuestiones que esos productos después se cogen para revenderlo a la población. No le quepa duda que eso no es para otra cosa que después revenderlo a un precio abusivo y especulativo. El administrador de esta unidad está aquí en el estudio con nosotros y hablábamos con él antes de comenzar el programa. Es una pena bochorno además tener que asistir a un programa de televisión a partir de situaciones como las que se han dado en el mercado de Rosa la Vallamesa en esta ciudad de Vallamos que como explicaba Héctor pueden ser constitutivas de delito. Sí, correcto. Bueno, seguimos en Vallamos. En el caso del complejo gastronómico Guajiro Natural allí en el día de ayer también se pudo evidenciar que se vendía potaje y arroz a un precio superior al que está legalmente establecido y había algunas dificultades con la información y demás y demás por lo cual la responsable también fue multada a partir de lo que establece el decreto 30. Y en la panadería de Aeropuerto Viejo que se ha convertido en una problemática en los últimos tiempos se detectó allí que el pan estaba con mala calidad tenía acidez el pan la población se quejó los inspectores pudieron verificar y aplicaron las multas que están establecidas también a partir del decreto 30. En el caso de Yara bueno, en el sector no estatal varias violaciones manicura manicura y de forma ilegal cobro de más en la venta de remolacha y venta de col al que está establecido por el Consejo de la Administración de Yara y en el sector estatal la pizzería de ese territorio bueno, no tenía el precio visible de la piza napolitana cuestión que hemos reiterado sistemáticamente aquí a los compañeros del sector del comercio. En Manzanillo en el sector no estatal bueno, se detectaron ahí carretilleros de manera ilegal vendedores de alimentos ligeros alterando los precios precios también que se aplicaron precios abusivos transportistas de manera ilegal barberos de forma ilegal dos barberos de manera ilegal allí también cobrando a precios por supuesto superiores yo tengo que comentar que como he dicho en otras ocasiones la mayoría casi el 100% o el 99% para no ser absoluto de los que ejercen la actividad de cuenta propia de manera ilegal violentan los precios tienen precios abusivos y no respetan en definitiva al pueblo por eso la decisión final de aplicar las multas que comentamos al inicio bueno, allí carretilleros sin la pizarra informativa y en el sector estatal en Manzanillo en la bodega La Cima bueno, sobrante de cuatro paquetes de café en la panadería el porvenir faltante de 126 unidades de pan de 80 gramos en la bodega El Danubio sobrante de seis paquetes de sal y nos llama la atención en el caso de Manzanillo que en la panadería Manzanillo 3 que ya lo evaluamos en el horario de la mañana con los directivos de la empresa allí había un total descontrol por citar varios ejemplos faltante 197 litros de aceite faltante 9 kilogramos de sal y además tenían escondido para favorecer a otras personas 25 panes de los que se comercializan en ese lugar Esta panadería Manzanillo 3 esa es de la cubana del pan de la cubana del pan cuestión que ya están los compañeros ya me comentaron nos llevaron las medidas disciplinarias los responsables fueron separados inmediatamente pero llamar la atención al resto de las panaderías porque lo que no puede es que estemos cogiendo cuestiones aquí y eso se transpole para otros lugares decía que en Mazó en la unidad de construcción no poseían el listado oficial de precios ni la ficha de costo para la venta de camas y zapatos o sea se está violando ahí el precio a partir de lo que está indicado por el Ministerio de Finanzas y Precios en Niquero en el sector no estatal la venta de cebolla a 30 pesos cuando debía ser a 15 y se alteraba los precios de los caramelos y en el sector estatal en el propio Niquero en la bodega La Fuerte despachó 4 onzas de menos de arroz de arroz de la canasta básica y en la croquetera se detectó en el día de ayer que tenía escondido 200 panes para favorecer a un trabajador por cuenta propia que además los trabajadores por cuenta propia de hecho no pueden elaborar con este tipo de pan o sea dos violaciones en ese caso en Guisa en el sector no estatal la venta de ajo por encima del precio legalmente establecido y en el sector estatal la unidad 33 32 despachó 4 onzas de menos del producto de arroz y en la unidad del restaurante 1765 faltante en efectivo a la hora del arqueo y en el caso de Pilón en el sector no estatal bueno 185 pesos que ha sido bastante discutido y que hay que decir que la carne de cerdo es un producto que estamos dando seguimiento aquí en Bayamo ya se detectó la semana pasada 3 puntos vendiendo la carne a 120 pesos y en los diferentes municipios oscila más o menos entre 85 y 120 pesos y llamamos la atención porque este es un tema que vamos a dar seguimiento a partir de las quejas continuas de la población en el sector estatal en Pilón en el porvenir bueno la jamonada allí de la canasta de la canasta a un núcleo se le cobró unos 50 por encima de lo que había que cobrarse y en el Clarín se realizó una entrega de menos en el despacho del arroz nacional y por último y un él deseamos informar porque además nos ha estado llamando mucho a la población que seguimos el trabajo sobre el desvío de la resistencia en los talleres de la empresa de servicios yo lo informé hace unos días aquí próximamente en estos medios informativos daremos el resultado pero podemos decirle categóricamente al pueblo que a partir de este momento y las medidas que estamos adoptando y que además vamos a exigir que adopte la empresa le podemos decir que la resistencia van a llegar con más sistematicidad a los afectados y no a los especuladores porque hemos seguido cogiendo personas en la calle pero tenemos que atacar la causa que origina el problema que es de donde sale la resistencia en ese sentido estamos trabajando a partir de lo que nos queda pensamos que en una semana podamos acabar y cuando terminemos el trabajo lo vamos a informar para que se den cuenta de cuánto a veces por la falta de control individuos inescrupulosos ponen en riesgo el producto que además con mucho esfuerzo el país está adquiriendo de manera está importando y entonces después acá a partir de lo que ya expliqué en los programas anteriores viene sucediendo y yo quería destacar que en el enfrentamiento por qué no el municipio de Guayarriba nos sigue preocupando hay un enfrentamiento allí para nosotros yo diría débil no es posible que en una semana en un municipio no se aplique una multa por ningún concepto pero sí tenemos bastante queja de que la población denuncia y un grupo de elementos que le pido a los compañeros de allí como se lo he pedido anteriormente que trabajen porque el pueblo sigue denunciando y el pueblo la confianza nuestra es en el actuar y en el enfrentamiento no hay correlación entre la cantidad de quejas de la población de Guayarriba con el enfrentamiento y las multas que allí se aplican gracias Héctor voy al diálogo rápidamente con la compañera Nidia Sánchez administradora del Guajiro Natural y con Miguel director de la alimentaria en Bayamo Nidia qué acciones se tomaron allí en el Guajiro Natural qué decisiones han adoptado para evitar que situaciones como esta vengan a empañar todo un trabajo excelente que ha venido teniendo esta institución desde que se reinauguró buenas tardes Junel buenas tardes a los televidentes y demás compañeros que nos escuchan gracias